Iñaki Urdangarín podría arrepentirse de la separación con la infanta Cristina. El deportista quizás no consideró algunas consecuencias del divorcio. Iñaki Urdangarín podría arrepentirse de la separación con la infanta Cristina. Exactamente en esa situación parece estar Iñaki Urdangarín tras haberle puesto el punto final a su matrimonio con la infanta Cristina. Definitivamente él no es de esos a los que se les esté haciendo fácil la transición. La infanta Cristina, la justicia lo envió a prisión por haberlo encontrado culpable de algunos delitos de índole económica. Pero el inconveniente con el que se ha encontrado luego de la ruptura quizás es todavía más engorroso. Iñaki Urdangarín estaría en la ruina económicamente hablando, y ya la infanta Cristina no estaría dispuesta a ayudarlo. Y es que, si tiene nueva pareja y el matrimonio se terminó por culpa de él, entonces resulta lógico que la hermana del rey decidiera que es buen momento como para que empiece a solventar sus gastos por su propia cuenta. No obstante, los allegados al ex deportista olímpico aseguran que realmente su situación es alarmante. Las épocas de esplendor han quedado atrás para el oriundo de su marraga. Aparentemente, el coche en que se traslada es prestado, vive en casa de su madre, y sus amigos pagan por él cuando come afuera. Definitivamente, los datos anteriores son claros indicios de que no está bien, y es entonces que surge una interesante pregunta, ¿hasta cuándo seguirá así? Lo más probable es que ya tenga entre manos un plan de salida a semejante aprieto, pero, mientras tanto, la infanta Cristina no parece estar muy apurada por socorrerlo. ¿Qué pensará Ainhoa Armentia en relación a que Iñaki Urdangarín no puede sostener solo su economía? ¿Será ella una de sus respaldos? Por supuesto, esas preguntas no tendrán respuesta a la brevedad. Posiblemente, el empresario no hizo bien en abandonar sus negocios cuando todavía era parte de la familia de la infanta Cristina, pero quizás lo hizo sin imaginar que algún día su matrimonio podía terminarse. El idilio no fue eterno y hoy saltan a la vista las consecuencias de haber dormido en los laureles. Pero eso sí, la escolta de cuatro hombres sigue firme velando por su seguridad, y eso prueba que todavía no es capaz de despegarse de aquellos años en los que el mundo estaba a sus pies. Gracias por ver el video.